Muy bien, entonces vamos a calcular 6 términos, pueden haber nulos y no nulos, de la serie de este producto que está acá. Al ser un producto, obviamente vamos a utilizar el producto de Cauchy, además de que lo acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, para expandir esto en serie, vamos a recordar el teorema de las series geométricas. Entonces, esta expresión puede ser expandida como r a la n, siempre y cuando el módulo de esta razón sea menor que 1. Debido a que estamos trabajando con series de potencias formales y no hemos abordado la convergencia, lo único que debemos hacer en este caso es reemplazar, ¿verdad? Entonces, esta primera serie, o esta primera función, su serie de potencias sería suma, desde que n es igual 0 hasta infinito, de, y en este caso la razón sería z cuadrado. Entonces, tendríamos z cuadrado a la n, si lo expandimos vamos a obtener 1, más z cuadrado, más z a la cuarta, más z a la 6, y probablemente, debido a que yo solo quiero 6 términos, solo necesite hasta ahí, no necesite más. Entonces, voy a quedarme ahí, y para 1 sobre 1 menos z a la cuarta, en lugar del r que tengo acá, voy a tener n igual 0 hasta infinito, de z a la cuarta, elevado a la n, saliamos 1, más z a la cuarta, más z a la 8, y acá ya me excedí, del orden que necesito, que necesite hasta el 6. Y entonces, vamos a realizar el producto. Entonces, el producto de estos dos, va a tener su propia serie, y yo sé que el término 0 de la serie, el c sub 0, el c sub 0 va a ser el coeficiente del producto. El coeficiente del producto va a tomar el de orden 0 de la primera, y el del orden 0 de la segunda. O sea, 1. Ahora, el c sub 1, que va a ser el de orden 1, va a ser el de orden 1 de la primera serie, que en este caso es 0, por el orden 0 de la segunda. Voy a escribir. Entonces, tendríamos a sub 1 por b sub 0, más a sub 0 por b sub 1. Y entonces, resulta que el a sub 1 acá es 0, porque no tengo coeficiente para z. Entonces, esto que está acá, 0. Y el a sub 0, en este caso es 1, y el b sub 1 acá, es 0, porque no tengo ninguno que tenga coeficiente, o que sea, el coeficiente de z es 0. Entonces, este también es 0. Entonces, esto es 0. c sub 2, sería a sub 2, b sub 0, a sub 1, b sub 1, a sub 0, b sub 2. Entonces, el a sub 2, ahora sí, tenemos un a sub 2, ese a sub 2 es 1. Y el b sub 0, también es 1. El a sub 1, sabemos que es 0, porque no hay ninguno que tenga z acá, no está z por algo, entonces es 0. Y el a sub 0, b sub 2, el a sub 0 es 1. Y el b sub 2, resulta que es 0. Entonces, acá tenemos que el c sub 2 es 1. Seguimos con nuestros cálculos, ya solo me faltan 3 términos. Entonces, ahora necesito el c sub 3. El c sub 3, yo sé que es a sub 3, b sub 0, a sub 2, b sub 1, a sub 1, b sub 2, y a sub 0, b sub 3. Resulta que, yo sé que el a sub 3 y el a sub 1, los dos son 0. O sea que este y este son 0. Yo sé que el b sub 1 es 0, y el b sub 2 también es 0. Entonces, esto que está acá, 0. Sigo. C sub 4, lo voy a colocar en este lado. C sub 4. Entonces, en C sub 4, yo necesito el a sub 4, por el b sub 0, el a sub 3, pero resulta que el a sub 3, yo sé que es 0, o sea que no lo voy a poner. Aquí iría a sub 3, b sub 1, pero yo sé que el a sub 3 es 0, o sea que voy a obviarme eso. Y entonces, ahora seguiría el a sub 2, b sub 2. De ahí tendríamos a sub 1, pero yo sé que el a sub 1 es 0, entonces no lo voy a poner, voy a dejar ahí 0, porque el a sub 1 es 0. Luego sería el a sub 0, por el b sub 4. Y entonces, acá ya puedo buscar. Resulta que el b sub 2, este es 0 también, y entonces no lo voy a poner. Y entonces tengo a sub 4, b sub 0, esto es 1, y el a sub 0, b sub 4, que también me daría 1, entonces aquí tengo 2. Y voy por el último, que sería el c sub 5. Vamos a tratar de simplificar el trabajo en el c sub 5. Tendríamos a sub 5, b sub 0, pero yo sé que el a sub 5 es 0. fíjense que todos los a impares acá no están, es decir, z1, z3, z5, eso quiere decir que los coeficientes de esa serie, para esas potencias impares son 0. Entonces por eso yo acá ya sé que este a sub 5 es 0. De ahí tendríamos a sub 4, b sub 1, pero yo sé que el b sub 1 es 0, entonces 0. Ahí tenemos el a sub 3, b sub 2, pero el a sub 3 es 0. Luego tenemos a sub 2, b sub 3, yo sé que el b sub 3 es 0. Luego tenemos el a sub 1, b sub 4, y yo sé que el a sub 1 es 0. Y luego tenemos el a sub 0, b sub 5, pero el b sub 5 es 0. O sea que este coeficiente es 0. Y entonces ya tenemos los términos que necesito para mi serie. Tenemos 1 más 0 por z, más 1 por z cuadrado, más 0 por zq, más 2 por z cuarta, más 0 por z5. Podríamos sacar el z6, ahora que ya sabemos, por ejemplo, acá ya sabemos que todos los impares son 0, en a. Entonces solo tendríamos, a sub 2, b sub 4, a sub 4, b sub 2, y a sub 0, b sub 6. Ah, perdón, no empecé desde 0. O voy a empezar desde 0. Entonces tendríamos, a sub 0, b sub 6, a sub 2, b sub 4, a sub 4, b sub 2, a sub 6, b sub 0. Empecé al revés, pero no hay ningún problema. De cualquier forma, sabemos que el b sub 6 es 0, sabemos que el b sub 2 es 0, o sea que me quedarían estos dos, y sabemos que sumar 2. acá tenemos 2 por z a la 6. Entonces este, este es el producto de Cauchy. Al final de cuentas, solo hay que sustituir todos los coeficientes, sin embargo, algo importante es que, cuando aplicamos el producto de Cauchy, aparecen patrones interesantes, que en matemáticas nos parecen divertidos, y han resultado ser útiles para desarrollar otras fórmulas, y resolver algunos problemas. Entonces, es tratar de entender el patrón que se va a reformar.